Lo que no tengo claro es el papel que quiere desempeñar su formación política en el progreso de Soria porque, la verdad, ustedes han elegido la irrelevancia en esta legislatura. Muchas gracias. En cuanto a irrelevancia, la del Partido Popular en Soria, segunda fuerza política y menos de la mitad de los votos de Soria ya. Ustedes hacen trampas hasta en el solitario. Venden a bombo y platillo un plan que se queda en nada y trabajan, eso sí, para maquillarlo y poder presentarlo a la ciudadanía como algo significativo. Ya lo hemos dicho otras veces, el departamento que mejor funciona en su gobierno es el de prensa porque vender y retocer firmas, para eso sí que tienen ustedes ingenio y habilidad. Luego, es una habilidad que no tienen para luchar contra la despoblación. Señor Ceña, ustedes prefirieron quedarse al margen. Pudieron haber arrimado el hombro, pero prefirieron quedarse en el lamento y en el agravio y abandonaron el trabajo útil. Esa es la realidad.